hola compañeros tenemos un nuevo servicio hoy hoy un nuevo servicio compañeros un bora 2005 5 señores tres problemas del inmovilizador el carro presenta un problema que esté cuando quiera arranca cuando no empieza a parpadear el poquito del este del inmovilizador y ahorita ya arranca señores el poquito del inmovilizador este que está aquí empieza a parpadear ya no nos va a arrancar señores vean ustedes bueno si no está arrancando cuando fui a verlo con el cliente aquí en la marina ya no arrancaba arranca pero se apaga arranca pero se apaga y ahorita pues lo que vamos a hacer ahorita está extraño que el carro está arrancado y esté parpadeando el inmovilizador bueno pues el relajo de este carro se dice miren qué condiciones está la llave si realmente este carro ya tiene años así ya tiene rato que yo lo conozco es un buen cliente el señor y este eso trabaja en la marina la secretaría de gobierno algo así y este la cosa está que ese carro esté ya lo he visto muchas veces pero en otra ocasión vamos a ver lo de problemas con el inmovilizador señores ahora previamente señores yo ya tengo como sea más de puesto aquí el escáner el tipo de este de mi maxi las señores para checar este carro tengo dos sistemas uno que es de cómo se llama de auto escaneo en general y nos va a checar como 60 problemas de cosas cosas que tiene el escane para leer que es puertas este muchas cosas motor inmovilizador tablero radio como se llama las luces de aquí bueno esa es la forma del bosque vain pero yo ya busqué específicamente lo que son del lo que me interesan que es motor instrumentos inmovilizador y sistema de que para que es el sistema de aquí de la del coche bueno a lo que vamos señores solamente en el motor señores tenemos 15 problemas instrumentos 6 en el sistema de guantera 7 inmovilizador señores 6 fallas si vamos a entrar ahorita en este en el motor que nos dice revisión de códigos sistema evaporativo sensor de posición de camshaft circuito clutch de pedal los break está hablando este circuit break inició 10 distribuador de saca está raro todo esto fallas en el cilindro 13 poder suplementario bueno el relajo está señores que este señor estuvo toqueteando este carro cuando yo lo vi yo lo fui a ver este carro lo encontré en esta forma mire todo está toqueteado de esta forma hasta el relay de inición este lo que vamos a hacer ahorita vamos a tomarle fotos para hacer un borrado y volver a hacerlo arrancar el carro para ver porque a veces señores puede ser que el sistema falle porque tiene demasiados códigos si demasiados códigos vamos a instrumentos ya entramos revisión de códigos problemas con el inmovilizador problemas con las llaves señal baja inmovilizador control rey de cool todos y saca y tenemos también password y tiene control módulo de la computadora no hay comunicación mal función del control del módulo de comunicación señores tiene demasiados problemas con el volante supuestamente estar en control módulo que no hay comunicación y vamos aquí directamente a inmovilizador que realmente lo que me interesa checar pero a veces señores porque el sistema computarizado está muy saturado y hace que la computadora empiece a fallar por sí sola señales y en control módulo no hay comunicación control del módulo de comunicación vamos a tomar una foto señores para saber todo esto si vamos ahí a los diagramas para ver qué se le puede hacer si y continuamos ok compañeros ya saqué fotos a todo esto ahorita lo que vamos a hacer es borrar todo en general para ver si sucede algo esto es un poco tardado señores así que vamos a pausar un momentito acá y continuamos ok compañeros pues ya este borramos todo y aquí nos quedaron nada más un código de instrumentos y uno del inmovilizador vamos a entrar ahorita en instrumentos para ver qué dice qué problemas tiene el tablero dice que tiene un problema con el sensor de temperatura el sensor de temperatura está por acá señores si así que este eso ya es otra cosa ya no nos perjudica tanto si eh vamos a entrar ahorita a inmovilizador si se dan cuenta en el motor señores ya no tiene nada eran códigos erróneos pero lo preocupante aquí señores es que en en el inmovilizador si está marcando problemas y demás nos marca 00779 habla de lo mismo de la sensor de temperatura no sé por qué lo está registrando el este en 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 el inmovilizador a eso nos vamos a guiar ahorita vamos a hacer unas pruebas con la llave si la recibe no la recibe en la columna de dirección señores no hay control módulo no hay comunicación no hay comunicación selección de nivel no hay comunicación bueno eso ya podría ser otra cosa no vámonos directamente aquí a lo que es al inmovilizador y vamos a leer las lecturas que nos está diciendo en línea de datos ok, línea de datos vamos a entrar a veces en la línea busby es un relajo entrar en en sus líneas de datos señores porque nos marcan por medio de de codos a ver, avance, read, data y comunicación, vamos a entrar aquí en este ya vio, nos piden una clave para poder entrar, para eso tendríamos que entrar por medio de a ver si en este me lo permite para poder leer la línea de datos de este pero eso lo encuentro yo en los diagramas señores para poder anexar bueno, si nos permitió entrar aquí vamos a leer todo esto es una de las ventajas de hotel señores que si podemos leer las cosas ok aquí nos está hablando nivel de gasolina 12.2 litros 12% o algo así resistencia ambiente de temperatura menos 49 y no, señores estamos ahorita pero exagerado a lo que vamos y aquí no nos permite señores entrar nada más en estas comunicaciones vamos a tener que entrar señores por medio de su programa original como debe ser para poder leer que está sucediendo en el inmovilizador continuamos ok compañeros después de un larguísimo larguísimo estudios este hay muchísimo calor señores llegué a la conclusión señores que era porque el sistema computarizado estaba muy muy saturado de muchos problemas ya hablé con el cliente ahorita y la realmente por hacer la reparación en los códigos que tiene pendiente el automóvil realmente considero que no es de gravedad para el sistema de inmovilizador y para el sistema de tablero y en el motor en el motor ya no marca nada absolutamente ningún fallo señores porque el sistema computarizado de otro carro viene siendo como una una laptop o un una pc de computadora señores si se satura de tanta información de cosas erróneas que va a pasar va afectando a otras cosas por ejemplo en este momento fue al al tablero al tablero y junto con el inmovilizador con el inmovilizador que está acá señores si así que algo tan sencillo he estado ocasionando un tremendo problema si hay también señores pues no quedó bien señores ahora si si nos está dando la información que queríamos este es el problema que tiene el carro señores ahorita vamos a escanearlo que es lo que nos está diciendo el escáner y continuamos ok señores ok señores le estamos haciendo otro nuevo escaneo para ver que nos saca nuevamente el carro porque el carro ya quedó inmovilizado señores el carro ya no arranca y empezó a parpadear voy a mostrar a ustedes que el carro no arranca y se apaga señores que bueno porque así ya sabemos para poder escanear y saber exactamente que está pasando con el automóvil la marca dos códigos en el motor vamos a saber que dice en el motor revisión de códigos camschan posición engine control módulo SM desestable este es un problema grave señores si en este vamos a revisar inmovilizador revisión de códigos en estos dos hay que checar señores en este y en este hay que checar a ver que está pasando si vamos a revisar los señores vamos a los manuales y para saber que vamos a toquetear en este automóvil aquí en el tablero vamos a revisar el tablero también revisión supuestamente hay tres códigos exactamente habló de lo mismo así que me ha pasado señores antiguamente antes que yo hiciera videos que a veces son falseos en el tablero este señor tenía la costumbre de que si falla el inmovilizador agarra y empieza a golpear el tablero y dice y dice el señor que se le reparaba y quería volver a quedar otra vez así que sacamos las llaves vamos a ver si pero se apaga señores así que si se da cuenta mire el señor ya le tiene hecho unos inventos acá bueno cositas al carro vámonos a la manual señores y a ver que está sucediendo continuamos ok compañeros pues miren tenemos un grave problema acá tengo esta página señores que es muy confiable a mi me ha ayudado demasiado este el que quiera obtenerlo pues este se los paso nada más me mandan su hotmail o gmail y con mucho gusto se los paso está hablando de la bobina del inmovilizador señores ya estuve revisando si habían falseos eee y desgraciadamente está hablando de que realmente no pues para seguirle metiendo aquí por ejemplo dice posibles causas cableado o conector desde hacia la bobina recogida del inmovilizador defectuoso bobina del inmovilizador defectuosa o módulo de control del inmovilizador defectuoso soluciones posibles hay una serie de posibilidades que hay que hacerle pero también habla de lo mismo con este tipo de este que habla de la señal de bajo demasiado bajo es de la llave señores así que este habla de lo mismo de este aquí señores para este cliente creo que va a valer la pena mejor este como se llama eee hacele immo off este programa sirve para señores para quitarle totalmente el inmovilizado al carro para que ya no esté dando problemas realmente el carro señores no ya no vale la pena seguirle metiendo más dinero sino hacerle una sola inversión y que quede ya listo esa sería mi recomendación este desgraciadamente en este carro este no pude entrar con el 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 Maxidas y este desgraciadamente no tengo ahorita aquí en mi disposición el C4 que ese es el que si puede entrar ese lo tiene mi padre ahorita ya en Escasica Campeche y este estoy revisando líneas y realmente señores pues todo se encuentra perfectamente bien ahora lo que hay que hacerle mejor estamos preparando el otro video que está pronto de subir los señores y este sería mejor hablar con el cliente y decir recomendable que es mejor que lo cambie al inmovilizador off para que ya no tenga más problemas si vamos a pausar este video señores y lo que yo quería mostrarles es que aquí tengo estas páginas que la persona que las quiera con mucho gusto se los comparto y este nada más me mandan su hotmail con mucho gusto se los hago enviar continuamos compañeros ya les estaré informando que es lo que le está sucediendo al automóvil ok compañeros pues llegué a la conclusión señores de estar viendo los diagramas llegué a la conclusión que aquí tenemos un problema en el conector si se dan cuenta miren señores este conector ya ha sido a ver ya ha sido como se llama este cortado no sé que le habrán hecho porque tiene muchas cintas vamos a checar este conector porque aquí está el sistema de la combinación para el inmovilizador de aquí de la antena ok vamos a revisar el tablero que ya tengo aquí y este vamos a revisar señores porque a veces también el tablero ocasionan que las soldaduras están como son soldaduras frías señores a través del tiempo se desoldan vamos a resoldar las que son las partes fundamentales de aquí del conector tanto del uno como del otro para eso necesitamos desarmarlo y checar ok compañeros pues continuamos ok compañeros lo que quiero mostrar compañeros es que como le dije desbarate lo que es el tablero aquí el tablero señores si entonces se lo va a apreciar ya se está como se llama este resoldando las pastas encontré un detalle en el motor señores no le encontré en la cablería pero no le encontré nada nada que hay que reacomodarlo bueno aquí fue lo que encontré fue este detalle mire señores si logran ver ojalá que se logre ver aquí en el video vean esta parte que está aquí mire donde está la manito a ver si lo vamos a ampliar un poquito más ahí está señores estos señores como son soldaduras frías a través del tiempo se desoldan entre sí señores vean como está este lado este lado que está aquí si y este lado señores que también se está despegando ahora les voy a mostrar otra foto miren la soldadura como se encuentra señores si y esta parte de aquí el fondo a veces un falseo señores les da muchos problemas al sistema de inmovilizador vean como está esta parte esta parte y ahorita lo que estoy haciendo señores es resoldando lo que es la parte que se acomode el foco ya ya resolví aquí ya resolví aquí señores acá acá aquí me falta el de acá atrás y estos de aquí señores si esto me falta todo esto esta pizarra está en buen estado mejor porque es muy difícil por la tapa esta resoldarlo pero lo más importante que son estas piezas son las que están falseando señores así que vamos a terminar de resoldarlas y ojalá que con esto quede el problema del inmovilizador porque la línea pues vayan señores este consta mucho también en el tablero si no está funcionando bien el inmovilizador ojalá que con esto quede sino pues vamos a tener que hacer lo que les dije realmente no valdría la pena comprar el inmovilizador ni en la antena ni el tablero porque si no se va a tener que hacer otra llave o sea gastos innecesarios no trata también de echarle la mano al cliente en lo que podamos y si con esto señores no queda quiere decir que este ya definitivamente es el inmovilizador que está malo y pues tendría que cambiar para eso también existe otra opción es hacerle a la computadora in off para que deje de tener inmovilizador y con eso se soluciona sus problemas y se acabe todos sus problemas en el automóvil bueno en el aspecto de que no quiere arrancar porque está inmovilizado ok compañeros pues continuamos soldamos y vamos a ponerle el tablero otra vez en su lugar ya ve que pasa continuamos ok compañeros pues esto ya está listo esperemos que este quede ahora sería bueno montarlo y esperemos que con esto le demos solución al sistema del inmovilizador continuamos ok compañeros ya metimos aquí este el tablero parece que no no prende nada todo está bien ya tengo abierto switch vamos a volver a compararlo cierro switch saco la llave meto la llave abro switch y no debe de parpadear el foquito del inmovilizador señores ok ahorita vamos a escanear a ver no he arrancado el carro no he arrancado el carro pero ahorita lo arrancamos ya arranca señores y está apagado el check engine así que ahorita vamos a escanear el automóvil a ver que nos arroja se volvió a apagar el check engine el como se llama el el inmovilizador es normal que quede prendido el check engine porque no se ha arrancado instrumentos e inmovilizador vamos a a checar esperamos un momentito ya ven que nos dice el escane en el motor marca 1 marca 1 en instrumentos y marca del inmovilizador marca 1 vamos a entrar ahorita primero en el motor para ver que es lo que dice revisión de códigos habla del camsham posición sensor habla del circuito bueno eso podría ser un problema aquí con el este no lo voy a borrar todavía vamos con instrumentos revisión ok habla de air temper sensor de temperatura si pero eso ya puede ser otra cosa señores pero ya no nos está marcando como se llama este vamos a ver del inmovilizador a ver que nos marca el inmovilizador si el inmovilizador marca lo mismo que en el tablero parece que ya fue solucionado el problema pero aquí señores este carro como ya tiene muchos años de uso revisión de códigos habla exactamente de lo mismo señores así que todo parece aparentemente parece ser que ya quedó listo vamos a hacer un borrado a ver que está pasando no hay códigos en motor el instrumento sigue apareciendo el mismo código señores inmovilizador uno nada más verificamos cual es el del inmovilizador revisamos estos señores mayormente es más trabajar más con el escáner desgraciadamente en este tipo de carros señores ya tenemos que trabajar con el escáner sigue marcando el mismo código pero eso ya sería otro trabajo lo importante aquí que parece ser que quedó bien el inmovilizador este pues vamos a arrancarlo se apagó señores que quise mostrarle a ustedes aquí señores en estos en este video en esta ocasión este bus va en polo es que porque no mostré nada de diagramas nada de eso señores porque mayormente lo que le pasa a estos carros ya por los años de uso es que el tablero tanto en Boyager me ha tocado ver en unos Ford Ford Fiesta me pasó un problema idéntico a este yo pensé que ya sabía como se llama por exceso de códigos la computadora ya se estaba atontando alocando no sé como lo quieran entender ustedes pero realmente aquí el problema era que era posiblemente es el falseo que había aquí en la pizarra del tablero ok que es lo que vamos a hacer ahorita señores es que vamos a dejar el carro un rato arrancado apagado vamos a estar arrancando cada rato para ver si el inmovilizador no vuelve a hacer sus que no vuelva como se llama aprender y este mayormente estos códigos señores que mostró ahorita no me acuerdo cuáles son ustedes ya lo van a ver en el video es porque hay un falseo en algún lado lo que tiene que uno que buscar mayormente pues en esta ocasión fue porque el tablero a través del tiempo como se lo vuelve a repetir una vez más las soldaduras son frías así se les conoce y uno tiene que resoldarlos y este y pues aquí se quedaría el trabajo nosotros voy a trabajar más tarde voy a dejar que el carro este descanse un rato y vuelva a andar y prender y que no vuelva a prender el motorcito señores si pues vamos a dejar este video un momento y más tarde vengo y vuelvo a arrancar el carro a ver si no se inmoviliza continuamos compañeros ok compañeros estamos atrás acá ya es tarde señores vamos a comprobar si el carro ya quedó ponemos la llave abrimos switch si se apaga el foco quiere decir que quedó bien el sistema el carro va a arrancar señores entonces ya son las cinco y media de la tarde señores lo dejé supuestamente listo como a las once de la mañana vine a la una a arrancar realmente a la una no lo grabé señores apagamos volvemos a prender ok señores el cheque que ya está prendido señores es porque por el sensor del árbol de levas que habíamos platicado o el canchop algo así eso ya es otro problema señores lo importante aquí es que ya el carro ya arranca y este lo importante es que ya arrancó ok señores pues si les gustó este video realmente señores lo que quise yo aquí demostrarles es que no se maten tanto señores para buscar este tipo de fallas cuando les salga esos códigos que hay que revisar primero como les había dicho se revisó el conector los dos conectores que tiene y acechen a ver en el tablero las partes que le acaba de demostrar si eso coincide señores hay un 80% que el problema está en el tablero no es ni el inmovilizador no es ni la llave y el problema estaba en el tablero por falseos desgraciadamente vea como está este carrito ese es un mal del bus va en polo señores que la vino desgraciadamente de mala calidad las cosas y este pues ya quedó señores ojalá que les haya gustado este video soy el señor Raúl Guillermo Herrera maldondado Chavín RG y estamos para la próxima señores un gusto